23 de febrero, hoy celebramos a San Policarpo, obispo de Esminra, mártir y padre apostólico. San Policarpo fue uno de los discípulos del apóstol San Juan Evangelista. Los fieles lo profesaban una gran admiración y entre sus discípulos tuvo a San Irineo y a varios santos más. Marciano, testigo ocular de su martirio, lo considera por muchos un auténtico mártir. Se trata de la primera obra en la que se define mártir a quien muere por causa de su fe, pues son las actas de los mártires en donde se encuentra este gran obispo. Durante su largo episcopado, Policarpo se distingue por el celo en el conservar fielmente la doctrina de los apóstoles, por la difusión del evangelio entre los paganos y por combatir las herejías. Irineo lo defiende predicador paciente y amable debido a la gran atención hacia las viudas y los esclavos. La amistad en el episcopado con Ignacio de Antioquía fue en el año 107 donde Policarpo acoge en Esmirna a Ignacio de Antioquía, de paso y con escolta hacia Roma para ser juzgado. Célebres son las siete cartas que Ignacio dirige a las iglesias a lo largo de su camino. Las primeras cuatro parten directamente de Esmirna desde Troade. Más tarde escribe a los fieles de Esmirna y a su obispo Policarpo encargándole de transmitir a la iglesia de Antioquía el último recuerdo suyo y describiéndole un buen pastor y luchador por la causa de Cristo. Y es a Policarpo a quien los filipenses piden recoger las cartas de Ignacio. El obispo de Esmirna las envía lo que le piden junto a una misiva propia para exhortarlos a servir a Dios en el temor, a creer en él, a esperar en la resurrección, a caminar en la vida de la justicia teniendo siempre ante los ojos el ejemplo de los mártires y principalmente el de Ignacio. La carta a los filipenses de Policarpo también es bien conocida. Llegada hasta nuestros días es importante en particular por la información histórica que se puede extraer y por los dogmas sobre el credo que se recuerdan. Hacia finales del año 154 Policarpo parte hacia Roma como representante de los cristianos de Asia Menor para tratar con Papa Aniceto diversas cuestiones y principalmente la fecha de la Pascua ya que las iglesias orientales la celebran el día 14 del mes judío de Nisán en la capital del imperio el domingo siguiente. No se llegó a ningún acuerdo pero las relaciones entre las iglesias permanecen amistosas. Bajo el emperador Antonio Pío las persecuciones también estallan en Esmirna. Policarpo es arrestado. Las actas de su martirio dicen que fue llevado ante el precónsul. Este trató de persuadirlo a negar diciendo piensa en tu edad, cambia el pensamiento, jura y yo te libero. Maldice a Cristo. Policarpo respondió, le he servido por 86 años y no me ha hecho ningún daño. ¿Cómo podría maldecir a mi rey que me salvó? Escúchalo claramente, yo soy cristiano. Se decide para él la hoguera pero queda ileso y es asesinado por la espalda. El día de su martirio fue el 23 de febrero del año 155. Hay una carta escrita en el propio tiempo en que sucedió el martirio. Es una narración verdaderamente hermosa y provechosa. Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te bendigo porque me has permitido llegar a esta situación y me concedes la gracia de formar parte del grupo de tus mártires y me das el gran honor de poder participar del cáliz de amargura por tu propio hijo Jesús que tuvo que tomar antes de llegar a su resurrección gloriosa. Concédeme la gracia de ser admitido entre el grupo de los que sacrifican su vida por ti y haz que este sacrificio te sea totalmente agradable. Yo te alabo y te bendigo, Padre Celestial, por tu santísimo hijo Jesucristo, a quien sea dada la gloria junto al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Este es el texto que escribió San Policarpo antes de morir. Hoy pidamos la intercesión de San Policarpo sobre todo por todos los mártires que están falleciendo. Elevemos nuestras plegarias para que los sufrimientos de tantos enfermos sean escuchados para la conversión de muchas almas. San Policarpo ruega por nosotros.